En Estados Unidos, la congresista Gabrielle Giffords fue capaz de pararse. Los médicos informaron que su evolución ha sido sorprendente, por lo que podría abandonar el hospital este viernes. Giffords recibió un impacto en su cabeza en un tiroteo en Tucson, en el que seis personas perdieron la vida. En tanto, el FBI reveló un video del ataque. La evidencia fue entregada a los fiscales como parte de las pruebas para acusar de asesinato al atacante Jared Wee Lohner. Nueva jornada de protestas en Grecia. La paralización se da contra las reformas económicas dispuestas por el gobierno. Los servicios de transporte suspendieron sus actividades por al menos cuatro horas. En tanto, los profesionales del área de salud también se mantienen en huelga en oposición a los recortes impuestos a ese sector. Al menos 45 personas murieron y otras 150 resultaron heridas en dos atentados suicidas con coche bomba en Irak. Los ataques tuvieron lugar en la ciudad de Kerbalah, al sur de Bagdad. Entre las víctimas habían mujeres y niños. Persiste la crisis sanitaria en Haití por el brote de cólera. El reporte más reciente difundido por la Organización de las Naciones Unidas asegura que la epidemia ha cobrado la vida de más de 3.900 personas, mientras que otras 200.000 se encuentran afectadas por la enfermedad. Un grupo de científicos investigan cuáles son las causas del brote. Abigail Jacome, Gama Noticias.